Este capítulo se compone de tres partes o tres formas de ver. La primera es un poco mirando en las infraestructuras y servicios públicos. La segunda un poco más en el desarrollo de suelo privado o cómo fomentar la resiliencia de suelo privado. Y una tercera, como decía Patricia, cómo esto se puede aplicar en contextos más informales. Entonces, empezando por esta primera acción de gestionar sistemas urbanos resilientes, como siempre decimos en las ciudades, es un sistema de sistemas de diferentes servicios públicos, diferentes infraestructuras que trabajan en conjunto y hacen que la ciudad y el territorio funcionen día a día. Y que son claves para la resiliencia, para prevenir riesgos, para afrontar riesgos y también para reforzar toda esta parte de resiliencia social de la que hablábamos. Tenemos un nivel de infraestructuras críticas que son de vital importancia, que en general ya están muy protegidas en términos de transporte, energía, aunque siguen habiendo fallos en muchos lugares. Toda la parte de respuesta a desastres, que también es en sí una infraestructura, los cuerpos de bomberos, policías, servicios médicos, las partes de digital y de telecomunicaciones que ha ganado aún más importancia en los últimos años. Tenemos todo lo que son logísticas, el abastecimiento de mercados, de alimentos, que incluso fue afectado en algunos municipios durante la pandemia. Como se puede ver, estos sistemas están muy entrelazados entre ellos y un riesgo no puede afectar a otros sistemas. Entonces, las estrategias de resiliencia impulsadas por los gobiernos locales, regionales o nacionales deben garantizar que estas infraestructuras, estos sistemas cuenten con planes de autoproducción actualizados, flexibles y que permitan responder a diferentes cambios o afectaciones en un sistema que puedan afectar a otro. Aparte de los que ya he mencionado, tenemos aquí todo lo que son recibos sólidos, algo que más que ser afectado por amenazas es un estrés que muchas ciudades tienen día a día en el manejo de recibos sólidos, la recolección, en la división y reciclaje de muchos de ellos, todo el tema de transporte y cómo este puede afectar la respuesta a diferentes crisis o accidentes en zonas específicas de la ciudad y garantizar que los sistemas de respuesta puedan movilizarse dentro de ello o que la ciudadanía pueda volver a un lugar después de un desastre, que puedan volver a sus casas o que si no pueden volver tengan donde estar temporalmente hasta que esas líneas de transporte y de movilidad se vuelvan a abrir. Todo el tema de agua y saneamiento y muy importante los equipamientos administrativos, los centros de control, de respuesta, todo el sistema administrativo de una ciudad, los datos, la información, el cadastro, por ejemplo, que esté bien protegido y que en un terremoto, una inundación, no se pierda toda esta información que es vital para continuar tanto respondiendo a este desastre como para la recuperación y continuo funcionamiento de esto. También tenemos otras infraestructuras que tal vez nunca son pensadas como críticas por todo lo que son espacios públicos, espacios educativos, espacios culturales, pero que al repensarlos y por justamente su cercanía con la ciudadanía pueden ser de vital importancia en estos planes de respuesta. En muchos lugares, por ejemplo, los espacios públicos pueden cumplir un rol como espacios de... Se me sigue saliendo esta palabra en español. Cuando hay un terremoto, las personas se encuentren ahí, se encuentren con sus vecinos, sus familias, estén ahí temporalmente, que un parque tenga agua que se pueda usar para apagar incendios en los barrios, abastecimientos de agua potable para las personas y tienen que estar algunos días ahí, que funcionen también como campamentos temporales y algunas de las casas se destruyen. Igual con los equipamientos educativos, aunque muchas veces al ser usados como centros de evacuación, esto también afecta la educación de los niños, algo que también se está mencionando mucho en debates globales en este momento, cuando un desastre afecta a una comunidad por largo tiempo, que esos centros educativos ser usados como centros de evacuación no termine afectando el derecho de educación de los niños. tenemos entonces estas infraestructuras que están muchas veces concebidas por elementos físicos o elementos duros, físicos o tangibles y aspectos y procesos que los hacen funcionar. Entonces, es importante también pensar no solamente que la resistencia no es necesariamente la resistencia de una infraestructura, de un puente, de un edificio, sino también esa infraestructura como sistema compuesto de diferentes elementos que sea flexible, que pueda responder a diferentes shocks, el mantenimiento de estas infraestructuras. A veces, aunque es un tema que afecta mucho a las finanzas de los diferentes gobiernos, que tenga elementos de redundancia que puedan, si la energía se va en una planta, que pueda implementarse por otra, que haya estas líneas de conexión de diferentes partes, los planes de respuesta claramente, descentralización, lo que mencionaba de muchas veces tener diferentes centros de respuesta, diferentes centros de acogida, puede ser mejor que tener un gran centro que si es afectado, afecta completamente el plan de respuesta de un gobierno local. Y la comunicación, eso es algo que se puede aprender mucho de la respuesta humanitaria, de tener diferentes niveles de comunicación y diferentes sistemas llegando en últimas a los niveles delitales cuando el resto de comunicaciones se corta. Tenemos acá dos ejemplos de cómo esta mirada de la infraestructura se puede hacer a nivel local. Un ejemplo es en municipios muy pequeños, la Diputación de Barcelona, que es el gobierno de la provincia de Barcelona, ha introducido recientemente lo que se llama planes de residencia de las infraestructuras de servicios urbanos para pequeñas ciudades o pueblos en realidad de 15.000 habitantes, que está financiando la Diputación por un coste aproximado de 25.000 para hacer un análisis detallado sobre el estado de los servicios básicos, lo que es abastecimiento, saneamiento, energía, telecomunicaciones y transporte público tanto internamente como conectado con otros municipios de la provincia. La idea es hacer un análisis de riesgo que se va especialmente viendo las tendencias de cambio climático tanto a nivel de incremento de lluvias como un tema que se está manejando acá mucho en Barcelona sobre todo en los veranos la falta de agua y la falta de abastecimiento de agua y cómo esto afecta otros servicios de las ciudadanas. Se hace un diagnóstico de riesgos basado en modelos digitales y un proceso de participación ciudadana también para ver cómo estos procesos influyen en la vida del ciudadano día a día y cómo afectarían estos diagnósticos. A partir de esto se crea una agenda de acciones prioritarias en plan de inversiones y una estrategia transversal para reforzar la residencia de todo el municipio particularmente en el área de saneamiento se está trabajando con la Generalitat con el gobierno de Cataluña de la región para que se hayan esas inversiones en momentos críticos vengan de otro nivel de gobierno y puedan ser subordinados por ese nivel de gobierno cuando se requieren inversiones en la infraestructura de saneamiento. Otro ejemplo de análisis de estas infraestructuras críticas es la construcción de servicios básicos residenciales que se está haciendo en el distrito muertelordiano de Quito. Tal vez haya personas acá que conozcan esta experiencia mejor que yo pero se ha implementado una metodología para evaluar la resiliencia del abastecimiento de agua. Algo muy similar a lo que mencionaba en Barcelona que así como muchas veces hay grandes inundaciones a veces es la falta de agua lo que está afectando a muchas comunidades y muchas ciudades. Se ha hecho un análisis físico de las infraestructuras del mantenimiento cuando se han construido cómo se están viendo afectados y también los efectos de el posible impacto de efectos volcánicos o sísmicos al ser un área como muchas de las ciudades en el área andina que puede sufrir afectaciones de este tipo. Y se ha identificado dentro de la área metropolitana áreas específicas dependiendo de las probabilidades de fallo del sistema de saneamiento y de agua. Entonces ya a nivel territorial se identifica entre verde amarillo y rojo los diferentes niveles de riesgo que tienen para poder así definir y priorizar las áreas de trabajo. Entonces los verdes donde su sistema logra abastecer de agua según la demanda histórica y puede mantener su desempeño otras zonas en las que el cumplimiento de los desempeños por el subsistema puede ser comprometido por los diferentes caudales ecológicos y rojos cuando es probable que su sistema falle al no cumplir si bajan los niveles de abastecimiento de agua. Entonces son diferentes metodologías para evaluar las infraestructuras que tenemos acá y planes maestros que se pueden hacer a partir de esto. Este no lo voy a explicar por falta de tiempo pero todo esto también lo tienen en los módulos si quieren ver más en detalle. Esto ya es viendo más en la parte de cómo aplicar estos análisis en planes de desarrollo. Gracias. 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 Gracias.